¿Qué es la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes? Tardamos 15 años. La ley de protección, la 26061, establece tres órganos de administración de conducción del sistema de protección. Los dos primeros fueron puestos inmediatamente, que es la Secretaría y el Consejo Federal. Y la figura del defensor tenía 90 días para su designación y tuvieron que pasar 14 años y fracción para. En principio, y sin ser perpicaz, nos da un poquito la noción de cuál es la prioridad entre lo declarado y la realidad que tenemos los adultos respecto de los niños. Siempre las cuestiones de infancia están supeditadas a los razonamientos adultocéntricos, al problema de los mayores. Y consciente o inconscientemente se invisibiliza la problemática de los niños en las niñas y los adolescentes. A ver, la Convención es el Tratado de Derechos Humanos de los Niños. Tiene 30 años, fue en 1989 su sanción. Quiere decir, por la negativa, que previo a ese tratado que fue firmado por la mayoría de los países del planeta, salvo dos, es el Tratado de Derechos Humanos suscripto por la mayor cantidad de países del planeta. Quiere decir que si fue necesario un Tratado de Derechos Humanos es porque con anterioridad no tratábamos a los niños como seres humanos. Y ese es el giro copernicano. El año pasado fue el aniversario de la Convención. Y este año es el aniversario para la Argentina porque al año próximo, por ley, Argentina adhirió a la Convención. Entonces este año vamos a estar festejando los 30 años de la adhesión de la República Argentina a este Tratado Internacional. Así que, eso como reflexión general. Pero esto nosotros vemos en todas las otras dimensiones de los derechos de la niñez y la adolescencia. Siempre como, desde las políticas públicas, desde las prioridades, desde las instituciones, la problemática del niño como sujeto de derecho es un objetivo a lograr. Ahora, yo lo tengo planteado así, ¿no? Hay mucho que tenemos que revertir culturalmente para que el niño sea percibido como persona sujeto de derecho. Claro, como un sujeto de derecho y no como un objeto de pertenencia. Exacto. A ver, uno de los principales conceptos que conspiran contra los derechos del niño es el concepto de propiedad. Es mi hijo, es mi alumno, es de mi grupo, es mío. De propiedad son los objetos. Los objetos son de uso y si son de uso son de abuso. Ese es el derrotero lógico. Las personas, el ser humano, el niño, por pertenecer a la especie humana, goza de una dignidad especial que es que es persona y que es sujeto de derecho. Y ese sujeto es ciudadano. Y ese ciudadano es el que tenemos que comenzar a percibirlo, a verlo desde esa perspectiva, que es completamente distinta. Tus hijos no son tus hijos, dice Khalil Gibran. Y ver a nuestro hijo, no como mi hijo, mi propiedad, sino como sujeto de derecho, cambia diametralmente la visión. Y pongo un ejemplo. La violencia. Fíjese usted que la violencia hacia la mujer está mal vista en nuestra sociedad. Enhorabuena. Está penalizada y reprimida. Sin embargo, nuestra sociedad justifica la violencia hacia los niños. La semana pasada asistimos a la denuncia de una madre que golpeaba a su niña. Hablando con esta madre, la respuesta espontánea, en un diálogo abierto, dice, ¿qué padre no le faja a sus hijos? Y la violencia genera violencia. Inclusive la violencia en los niños está cuantificado. Es una pérdida económica brutal, total. Porque un niño golpeado, eso se transmite a su persona, a su visión. Y mire, no todo niño golpeado va a ser un hombre golpeador. Pero todos los hombres golpeadores fueron niños golpeados. Y el niño siempre es víctima. El niño aprende del adulto. A ver, la violencia es un tratado de pedagogía. Se aprende a ser violento. El niño nace bueno. Por eso muchas veces esta temática atraviesa a las personas y en todos los auditorios que tenemos con los padres, con los docentes, con las distintas organizaciones de la sociedad. Cuando se tratan estos temas, inmediatamente, es probable que si le hago una pregunta, ¿usted está pensando en su hijo mientras estamos hablando de nuestras conductas o de nuestro sobrinito? O también, a veces cuando hablamos con los docentes, las instituciones tienen mucho por avanzar para no seguir vulnerando los derechos de los niños. Y en el caso, digamos, de esta asignación, ¿cuál va a ser el impacto? Usted me dice que, claro, después de casi 15 años para que pueda darse esta figura de protección. Y más que, también no solo protección, sino de afirmación, podríamos decir, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿De qué manera podría impactar en la provincia? Tendría haber una, porque yo sé, como le comentaba, de que si bien ha sido muy controversial la designación, porque había posturas que afirmaban de que en el tema de los niños, la protección del niño va desde el vientre de la mamá, y hay otros que sostienen que no, y se comenzaron a involucrar otros temas a raíz de la designación de la nueva defensora. Primero, yo quería hacer su posición, y otro, ¿de qué manera va a impactar en la provincia? Su pregunta es muy inteligente y muy amplia, admite varias aristas de análisis. En primer lugar, que exista esta institución específica, es absolutamente necesario, porque necesitamos instituciones que se dediquen exclusivamente a los niños. Es la única manera de revertir esta cuesta. Si no tenemos instituciones específicas que se dediquen a los niños, la convención de bien en abstracto. Entonces necesitamos el defensor, necesitamos, en el caso de la provincia, estamos impulsando la creación de áreas municipales que se dediquen a la niñez y a la adolescencia, direcciones específicas. Hablando con los intendentes, le preguntamos cuál es su organigrama. Y bueno, tiene su Secretaría de Gobierno, su Secretaría de Obras Públicas, su Secretaría de la Mujer, su Secretaría de la Juventud, porque es importante, y de los niños. Y fíjense que la mayor problemática que estamos teniendo a nivel sociocomunitario es con los niños. Hay la necesidad de ocuparse específicamente. Ojalá, y es más, le pido al canal que tenga una sección, un renglón orientado hacia los derechos de la niñez y a la adolescencia. Porque esa es otra de las cuestiones que tenemos que impulsar, que es la promoción de los derechos de los niños a través de los medios de comunicación, porque no se pueden ejercer derechos que se desconocen. En segundo lugar, enhorabuena, las provincias preexisten a la Nación. Misiones tuvo su ley de protección antes que la ley de la Nación. Y son cinco provincias quienes, después del mandato de la Convención, instituyeron sus figuras, la figura del defensor de los derechos del niño. En primer lugar lo hizo Córdoba, en segundo lugar lo hizo la provincia de Misiones, después Santa Fe, después Santiago del Estero y La Pampa. De todas las jurisdicciones, solo cinco tenemos instituida la figura. Que fue importante inclusive en este concurso, porque hubo un llamado a concurso y hubo un impas, y fuimos convocados los defensores, por la Comisión Bicameral, a tratar de... Entonces intervenimos en los cuestionarios, porque se tomó un cuestionario de más de 70 ítems. Perdón, que interrumpa, ¿solo cinco en todo el país? Solo cinco. Solo cinco en todo el país. Fíjese todo lo que tenemos que avanzar. Es más, en la provincia de Misiones se hizo la primera reunión de los cinco, donde el primer punto que solicitamos fue la designación del defensor nacional. Esa figura nacional, en principio, tiene que hacerla extensiva a todas las jurisdicciones. Nosotros hemos visitado provincias, hemos hecho esfuerzos, digamos, pero no es lo mismo a partir de una ley que tiene su correlato nacional. Esa es una de las expectativas. Y la otra es, una vez que se constituya este organismo, ver cuál es el mar de posibilidades y situaciones que tenemos en materia de derechos de niñez, y en ese caso, la defensora establecerá prioridades, verá por dónde empezar. Y la experiencia de los defensores, y en el relato, la presidenta de la Comisión, la senadora Durango, mencionó muchísimas veces a los defensores, porque hubo que reorientar el concurso, incluir nuevas instancias. Por ejemplo, no sólo el cuestionario, sino también la presentación de un plan de trabajo, sino también la defensa en público, fue realmente un concurso que al finalizar, concluíamos nosotros los defensores, nosotros no nos hubiéramos presentado. De lo complejo y difícil que fue. Y si a eso usted le agrega el debate del Senado, donde aquí también tengo que decir que los derechos de la niñez y la adolescencia no es una cuestión de pañuelos. Tenemos que superar en el menor tiempo posible cualquiera de estas visiones porque nos llevan a un camino sin salida. Es como preguntarnos, ¿qué pasa si una fuerza irresistible choca contra un objeto inamovible? Y ver el mundo de los derechos desde esas perspectivas, uno de los senadores, Beretilnek, es un poco difícil el apellido del hombre, hacía una referencia a esta cuestión. Que si el Senado tenía que expedirse por cuestiones referidas a las convicciones, referidas a la visión, referida a la cosmovisión o a la religiosidad de los funcionarios, no hubiera sido posible designar absolutamente a nadie. Y creo que esa es una de las causas por las cuales se demoró tanto en la designación del defensor. Claro, me imagino también, y ahí la consulta, por estas posturas que también había, me imagino que también tiene que ver mucho más que cuando uno asume un cargo, me imagino que habrá el tema de la autonomía, porque usted dice, no tiene que ver con cuestión de pañuelos, sino con un tema de que hay lineamientos que seguir y que me imagino se van a discutir, porque a veces se dice, yo te digo porque también estuve un poco atenta al tema de las sustentaciones, y vi que una de las consultas era esa, el tema de que yo puedo tener mi cosmovisión, puedo tener mi forma de pensamiento, lo que yo pienso y puedo considerar correcto de acuerdo a mis valores, pero cuando yo asumo un cargo público es un tema de un trabajo en equipo, multisectorial también. Bien, a ver, en una maestría tenía un profesor que nos decía, interpelándonos, que usted puede estar a favor en contra de una ley, lo que usted no puede hacer es no cumplirla. El funcionario público está sujeto a la ley, y no puede apartarse de esa ley, puedo pensar de una manera, pero soy un funcionario público y estoy obligado a cumplir la ley. Desde esta perspectiva, la defensoría, uno no es órgano de aplicación, es otra la función de la defensoría, y por otra parte esa defensora va a tener que ceñirse a la normativa preexistente o a la normativa que los propios cuerpos legislativos sancionen. Entonces, ahí había toda una elucubración que excedía completamente estos escenarios que son los reales y objetivos. Por otra parte, si estas cuestiones iban a ser tenidas en cuenta en el momento de producirse, digamos, la designación, se hubiera incluido en el concurso. Entonces, en el concurso se hubiera establecido, bueno, si usted quiere concursar por esta plaza, debe pertenecer a tal religión, no tiene que ser musulmano, no tiene que ser, o tiene que ser cristiano, o tiene que ser ateo. Son cuestiones que entran en el ámbito de la ética, de la ética o de la cosmovisión que tenga cada ciudadano. Enhorabuena que se haya superado esa instancia y a los defensores no nos trae absolutamente ninguna preocupación cuál sea la orientación ética o cuál sea la orientación religiosa de quien desempeña este cargo, porque como funcionario público tiene otra función y como funcionario público está ceñido por el marco normativo. A mí no me preguntaron si era rubio, alto y de ojos azules cuando concursé, o si era musulmán o si era... ¿no?